Los gritos y el agujero en mi calcetín. No sé cuándo sucedió, pero es incómodo. Dimitri, tú eres la persona más neurótica que conozco. Siempre esperas lo peor. Pero puedes usarlo como ventaja. Así puedes anticipar. Míralo como un sentido de araña. De hecho, en los cómics lo llaman sentido arácnido. Mira, Dimitri, no se trata de quién es más rápido o el más fuerte. Se trata de tener instinto, de usar lo que hay aquí. ¿Crees que puedes hacerlo? Muy bien. Vamos otra vez. Recuerda, anticipa. Dos. Lo hice. Cinco. Bien, bien, está bien, paso a paso. Paso a paso, ¿cierto? Sí. Ajá. Vamos entrar a la cama.